Estoy caminando las calles del centro de Madrid, un día muy soleado, un día de mucha temperatura, un día muy bonito, un día con mucho ánimo, con mucho positivismo, para mostrarles cuáles son los íconos emblemáticos de la capital de España, Madrid. Así que acompáñame en este video, una caminata por el centro, que es lo emblemático de aquí de Madrid. Bienvenido a este video, no te olvides darle like y suscribirte. ¡Suscríbete al canal! Viajeros, me encuentro en uno de los íconos más emblemáticos de Madrid, y es Sibeles, el monumento a la diosa Sibeles. Una diosa que tiene que ver con Grecia, con la mitología griega, y al frente del monumento está el Palacio Sibeles. Vamos a acercarnos para mostrarles muy de cerca qué es ese lugar. Ahí es donde el Real Madrid celebra todos los títulos de campeonato. Llámese Liga Española, llámese Copa del Rey, llámese Champions League, Europa League. Aquí vienen todos los madridistas con el equipo a celebrar sus títulos. En vivo y en directo más cerca de la diosa Sibeles, que se encuentra aquí, muy cerca del centro, el downtown de Madrid. Y al frente está, detrás, está el Palacio de Sibeles. Entonces, como les decía, aquí es donde el Real Madrid celebra todos sus títulos. Esto se llena impresionante, esto es apoteósico, y es un ícono importantísimo de aquí de Madrid. Esta señora era una diosa griega, de la mitología griega, que representaba la tierra fértil, que las cavernas, que las montañas, que la naturaleza, que los animales. O sea, en ese ser representaron prácticamente todo lo que existía dentro de toda, toda esa mítica que se inventaron los griegos en aquellas épocas, en el Oriente Europeo. Y aquí, pues, con esa estatua le rindieron un homenaje a esa diosa griega. Ahí la tienen. Ahora vamos a ir a buscar la Puerta de Alcalá, a ver qué connotación histórica tiene la Puerta de Alcalá en Madrid. El Palacio de Sibeles. Transportarse aquí en Madrid es muy fácil. Cuando uno llega de turista al aeropuerto, hay unas máquinas que venden los tiquetes y hay una opción para comprar tiquete turista. Entonces, un día vale 7 euros y dos días 14 euros. Y con eso te puedes movilizar. Si son dos días, dos días. Si son tres días, te movilizas, te mueves todo lo que quieras por el metro, todo lo que quieras, para que conozcas todo lo de Madrid, transportándote con una cantidad muy mínima, muy aceptable, me parece que es muy económico. Creo que es la ciudad que tiene el medio de transporte más económico de Europa, al menos de las que he probado yo. Y me parece a mí que el metro de Madrid es uno de los mejores que hay en cuanto a cobertura. A cualquier rincón de Madrid uno puede ir en metro o en bus. 20 cuadras a la redonda y se pueden encontrar dos, tres estaciones de metro. Es espectacular. Me fascina moverme en Madrid. La famosísima puerta de Alcalá, hasta una canción de salsa tiene. Y era la puerta de entrada a Madrid para los viajeros que venían de Francia o Aragón. Por aquí tenían que pasar. En el siglo XVI, don Carlos III la mandó a construir y la construyó un italiano, Francisco Sabatini. Los italianos eran los que hacían, ellos eran los expertos en arquitectura, eran los artistas. Así como embellecieron a Italia con todo su arte, pues desde todas partes de Europa los contrataron para que hicieran obras arquitectónicas. Se encuentra aquí en la Plaza de la Independencia. Aquí convergen varias avenidas o varias calles. Avenida Alcalá, la calle Alcalá. La calle Alfonso XII, la calle Serrano y la calle Olosaga, ¿no? Creo que es Olosaga. En esa época habían muchas puertas de entrada a Madrid. En esa época, la época medieval, todas las ciudades de Europa estaban encerradas por murallas. Y Madrid no era la excepción. Por cuestiones defensivas, por si alguien quería invadirlos, por si otro reino quería invadirlos, pues tenían murallas y tenían sus puertas. Y esta se convirtió en la puerta principal. Aquí al ladito está el Parque El Retiro, uno de los parques de los más grandes que hay, ¿no? Obviamente, pues el de Nueva York y el de China son los dos más grandes del mundo. Pero este Parque El Retiro a mí me parece que es grande. Entonces, ahí al ladito, ahí al ladito está la Puerta de Alcalá al lado del Parque El Retiro. Bueno, viajeros, caminando Madrid, la Puerta de Alcalá, la Plaza Sibeles, donde está el Palacio Sibeles, el Parque El Retiro. Tenía que venir a otro ícono de aquí, de Madrid, que es el Estadio Santiago Bernabéu, donde juega el poderosísimo Real Madrid, el de las 13 Champions. Vine a ver cómo va la construcción de su estadio, la remodelación, que va a quedar un estadio sofisticadísimo, modernísimo, un estadio muy moderno, un estadio al que le están invirtiendo como 500 millones de euros. Imagínense cómo quedará eso. Yo creo que, según vio la maqueta por ahí en internet, como una nave espacial. Vamos a darle la vuelta y vamos a ver los alrededores. Voy a mostrarles cómo va. ¿Qué están haciendo ahí? Pues no se muestra mayor cosa. Hay unas grúas. Vamos a ver cómo está la construcción de este estadio. Uy, miren las estructuras metálicas que le están poniendo. ¿Cómo será el peso en toneladas de ese techo que va a sostener un techo corredizo para cuando estén en invierno puedan jugar a lo seco? Está cerrado allí para que no haya paso de gente. Voy a darle la vuelta por allí. Esta es una zona muy exclusiva en donde se encuentra el Santiago Bernabéu, la avenida La Castellana, gastronomía y todo es costosísimo por acá. Vamos a ver qué más encontramos. Ahí está la otra torre para acceder a la tribuna que queda detrás del arco, de uno de los arcos. Y esta es la supergrúa de la obra. La que levanta el tonelaje mayor de todo lo que transportan allá en medio de la obra. Yo vine hace cuatro años, pero este edificio sí es nuevo. Eso se lo están haciendo ahora nuevo. Por esas torres es donde se accede a las tribunas que quedan detrás de los arcos. Esta es una de las tribunas que queda detrás de los arcos. Miren las inmensas grúas que están trabajando allí. Son las ocho y media de la tarde. Ya vamos para las nueve de la tarde. Imagínense el sol que está haciendo casi las nueve de la tarde en Madrid, aquí afuera del Santiago Bernabéu. Viendo cómo van esas horas. Bueno amigos, ya le dimos la vuelta al Santiago Bernabéu. Ya vimos cómo está. Y aquí estoy dando por terminado este video, este paseo de íconos de Madrid. Dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. No sabemos en dónde estaremos, pero de cualquier parte del mundo estaremos blogueando. Soy Gabo Trip. Chao, chao. Decidí volar, volar, y conquistar, y trascender, soy Gabo Trip. Soy Gabo Trip.